Si no hay córner, no descansaré. Para sacar, para brujar, pero como no, como ellos, en la noche nada más, no podían meter un poco en la noche. Y se han ganado, 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 y se han ganado. La gente nos pregunta, la gente nos pregunta, ¿Quiénes somos? ¡Quiénes somos? ¡Quiénes somos? ¡Quiénes somos? ¡Somos los grandes! ¡Como los grandes! ¡Trabajando los únicos! ¡Para ser campeones! ¡Y el número uno! ¡Uno! 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 ¡Duro! 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 ¡Que cuando suena bien! ¡Dos, dos! ¡A el padre! ¡Vamos a el padre! ¡Al mar, el padre! ¡A el padre! ¡No vas a la madre! ¡No vas a la madre! mais a la madre! ¡A los mamás, a Teresa! ¡xxx! ¡¡No vas a la madre! ¡Vamos, defensor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ata el oro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!